¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Estamos en vivo a través del Mundo Deportivo Bolivia para hablarles de lo que va a ser la cadena Sport TV Ride que no va a adquirir los derechos de televisación de la Federación Boliviana de Fútbol para esta temporada 2021. En una carta enviada esta mañana por el señor José Quiroga donde decía la siguiente, señores Federación Boliviana de Fútbol, ingeniero Fernando Costas, presidente. De nuestra consideración, atento a vuestra carta de referencia comunicamos a usted que no ejerceremos opción de compra o derecho preferente sobre los derechos TV y publicitarios gestión 2021 al 2024 inclusive en cumplimiento a las cláusulas octava y novena del contrato adenda 2 de fecha 1 de agosto de 2016. Eso es lo que le mandaba hoy el señor José Quiroga a la Federación Boliviana de Fútbol donde le hacía conocer que no va a adquirir los derechos de televisación por lo tanto deja vía libre a la cadena TLC, a la cadena Tigo que a partir de ahora, a partir de esta gestión 2021 se va a hacer cargo de los derechos de televisación y aquí viene un problema tremendo yo creo para la Federación Boliviana de Fútbol ya que se le debe partidos y bastantes partidos a la cadena Sport TV Right por lo cual la empresa analiza hacer una demanda a la Federación Boliviana por este tema prácticamente son más de 400 partidos que se le debe a esta institución o a esta empresa televisiva que ostenta el señor Quiroga es mucho dinero lo que se habla lo que estaría debiendo la Federación Boliviana en caso de no darle estos partidos al señor José Quiroga o a la empresa Sport TV Right ellos van a ir al TAS inmediatamente a hacer una demanda en contra de la Federación Boliviana por incumplimiento de contrato por incumplimiento de estos puntos que se han tratado allá por el 2016 ahora hubo una reunión en el Consejo Superior donde los presidentes de clubes tomaron la determinación de que prácticamente se paguen estos partidos en lo que va a ser la temporada 2022 de este enero lo cual esto no estaría convenciendo mucho al señor José Quiroga ya que a partir de la siguiente inicio del campeonato va a estar asumiendo la empresa Tigo y esto va a complicar mucho el tema de transmisiones entre ambas las instituciones que transmiten los partidos del fútbol profesional boliviano porque hay que ser cautos en este tema si el señor Quiroga transmite los partidos en la temporada 2022 no va a tener a quien venderlos la empresa Tigo ya va a transmitir sus propios partidos y lamentablemente se va a llegar a este tema se van a tener que llegar a demandas importantes por el tema de Sport TV Ray que ha ganado mucho dinero en el tema del fútbol hay que ser sinceros pero ahora se viene un tema complicado para la Federación Boliviana que tiene que resolver este tema tiene que ya no más adjudicar también lo que va a ser los derechos de transmisión a la nueva empresa Tigo porque el campeonato está a la vuelta de la esquina y al no ver una cadena que transmiten y al no ver sponsors publicitarios los clubes tampoco van a poder recibir ingresos esta temporada en el fútbol nacional así que esperemos, ¿no? esperemos ver qué pasa esta temporada 2021 lo que sí es cierto es que la empresa TLC la empresa Tigo se ha adjudicado ya, es un hecho prácticamente los derechos de televisación y Sport TV Ray al mando del señor José Quiroga el socio gerente de esta empresa hoy en una carta enviada a la Federación Boliviana de Fútbol ha tomado la determinación para no adquirir los derechos de la televisación por los siguientes cuatro años ¡Gracias!